Muy buenas tardes a todas y a todos, agradezco el honor de participar en esta conmemoración de la planta más importante en la historia cultural de nuestro país, incluso antes de que México existiera ni siquiera como una posibilidad, el maíz era un cultivo central para las culturas originarias y me complace mucho formar parte de este gobierno, un gobierno al que le interesa la historia, que tiene la historia como un referente básico para poder orientar sus acciones de gobierno, sus propuestas, sus programas, un gobierno que tiene en la historia una gran maestra que nos enseña, que nos orienta, que nos guía y que ha hecho del discurso histórico uno de sus componentes fundamentales de sus programas y propuestas de gobierno. Me complace que haya surgido dentro de este gobierno la iniciativa de conmemorar con un gran esfuerzo interinstitucional esta discusión, esta reflexión, este aprendizaje acerca del que es sin duda el cultivo más importante en la historia de nuestro país. Agradezco a mi amigo, el secretario de Agricultura, el doctor Víctor Villalobos, esta oportunidad de compartir este espacio con todas y todos ustedes, a mi amigo Eduardo Villegas, a los subsecretarios y funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a todas y todos ustedes que hoy nos acompañan. A mí me pidieron que hiciera una panorámica general de la historia del maíz y es esto lo que voy a desarrollar en los siguientes minutos. El maíz es una planta que comenzó a utilizarse como centro de las actividades productivas y de la dieta de los pueblos originarios asentados en lo que hoy es el territorio mexicano desde hace más de 7.000 años. Desde entonces, en las culturas prehispánicas, en los pueblos originarios, el cultivo del maíz se convirtió en el eje de la producción y del consumo de sociedades que se fueron haciendo cada vez más complejas gracias, en buena medida, a las calidades nutritivas que tiene esta maravillosa planta. El maíz permitió el desarrollo de sociedades cada vez más complejas, de sociedades sedentarias, de sociedades de agricultores y de cultivadores que complementaban la ingesta diaria de sus familias basadas en una agricultura de subsistencia complementada con la caza, con la pesca y con la recolección. Pero fue sobre todo gracias al cultivo y al aprovechamiento del maíz que se fueron creando sociedades estratificadas, sociedades complejas, sociedades con distintas clases sociales, con gobiernos y en donde comenzó a surgir lo que hoy conocemos como las primeras formas de estados prehispánicos, de gobiernos centrales, con clases guerreras, con clases gobernantes, con clases sacerdotales y también con clases productoras, constituidas fundamentalmente por agricultores. A lo largo de la historia antigua de México nosotros podemos observar la centralidad que tuvo el maíz cuando vemos las mitologías, las leyendas y los ritos que las principales civilizaciones mesoamericanas fueron creando en sus distintas etapas de desarrollo. En las principales mitologías de las culturas prehispánicas aparecen los ritos de creación del hombre, de creación del universo, de desarrollo de ciclos vitales que surgen, se desarrollan y llegan a su fin. Y en todas estas leyendas y explicaciones sobrenaturales que se dieron las primeras sociedades de lo que hoy es el territorio mexicano aparecen siempre leyendas del maíz asociado a los principales dioses, a los primeros hombres, a las primeras formas organizativas. En la leyenda del quinto sol, en lo que ya comentó Eduardo, en la leyenda de Quetzalcóatl, en el Popolún de los mayas quichés de lo que hoy es el sureste de México, aparece siempre el maíz como un tema central. Gracias al cultivo del maíz, desde luego no era el único cultivo, hay otra serie de plantas fundamentales que complementan y acompañan la dieta de estos pueblos originarios. Desde luego tenemos que incluir ahí el frijol, el chile, la calabaza, distintas hortalizas y frutas y la ingesta periódica y complementaria de proteínas de origen animal obtenidas de distintas fuentes. Pero ninguna de estas plantas, ninguno de estos cultivos, tiene la importancia, tiene la centralidad que ha tenido siempre el cultivo del maíz en este territorio de lo que hoy es nuestro México. La producción de este cereal, complementado con otros cultivos, con otras actividades comerciales y productivas, permitió el desarrollo de sociedades cada vez más complejas. Quizá una de las mejores muestras del esplendor que estaban teniendo estas culturas originarias sean las de lo que se conocen en términos de la historia de México en sus distintos periodos, aquel que se refiere al periodo clásico, el periodo donde florecieron la cultura maya, la cultura teotihuacana, la cultura zapoteca. Teotihuacana, una ciudad de dioses esplendorosa, majestuosa, en su momento de mayor esplendor, llegó a tener a una población de 250.000 habitantes que vivían sobre todo del cultivo del maíz. En su época, ninguna ciudad en el mundo era más grande que Teotihuacan. Era más grande que las ciudades italianas hacia 1200 después de la era cristiana, con mayor población, con mayor cantidad de agricultores, con una economía compleja y diversificada, con rutas comerciales que conectaban el altiplano de México hacia las dos costas oceánicas y también que llegaban hasta Centroamérica. Con rutas establecidas que alimentaban de productos de ida y vuelta, que fueron creando una sociedad que en su etapa clásica llegó a tener una brillantez científica e intelectual que se advierte, por ejemplo, en el calendario maya, uno de los calendarios más precisos y más exactos que ha construido la humanidad en toda su historia y que es muy importante advertir cómo en la construcción del calendario lo único que se está haciendo es registrar los ciclos de la naturaleza. La llegada de las estaciones, la llegada de las lluvias, la llegada de las sequías, las lunas nuevas y las lunas menguantes, los fenómenos naturales que se van registrando por generaciones enteras y es este trabajo de miles de años de observación de la naturaleza, de observación del sol, de la luna, de los ciclos naturales, lo que llevó, por ejemplo, a la cultura maya a crear este calendario que sigue siendo una maravilla del avance científico de la humanidad. Y esto no se puede disociar de la que era su principal actividad productiva, que era la agricultura, y la agricultura no se puede separar del principal cultivo que ha sido siempre el maíz. Cuando desaparecieron las culturas del periodo clásico, en buena medida por la combinación de dos factores, uno asociado a las formas tradicionales de cultivo, a esta forma de trabajar la tierra milenaria que hemos tenido en nuestro territorio nacional desde hace muchísimo tiempo, basado en la coa y el azadón, basado en la quema y rosa, y basado en las lluvias de temporal, y basado en la construcción de la agricultura. Estas técnicas agrícolas que fueron muy buenas para desarrollar sociedades complejas y numerosas, con miles de habitantes que ya no solo se dedicaban a la agricultura, sino que se podían dedicar al gobierno, se podían dedicar a la religión, se podían dedicar al comercio, se podían dedicar a la educación, se podían dedicar a la ciencia, al arte y a la cultura, porque había trabajo excelente, porque el cultivo del maíz se los permitía. Sin embargo, fueron erosionando la tierra, fueron desgastando los suelos, fueron teniendo cosechas cada vez más menguantes. Esto provocó, y es algo que vamos a ver como una constante en toda la historia ocurrida en lo que hoy es México, provocaba revueltas, rebeliones, protestas de la gente que tenía hambre, que exigía alimento, que le pedía a sus gobernantes que les dieran de comer o que los dejara trabajar. Al declinar la agricultura, al declinar la productividad, al ahorrarse la tierra y los recursos naturales, fue habiendo rebeliones que pusieron fin a estas grandes culturas clásicas. Y también, como parte del mismo fenómeno, no se puede dejar de considerar que estas culturas originarias de América eran culturas con una religión, con una cosmogonía, con una visión del mundo muy distinta a la nuestra que es heredada de la Europa Occidental que nos conquistó y colonizó. La religión, la cultura, la mentalidad y la explicación de la vida de los pueblos originarios de América eran de carácter cíclico. Los ciclos tenían un comienzo, un desarrollo y un declive. Y se tienen documentados casos de ciudades mayas, por ejemplo, que sin haber tenido estas crisis agrícolas y alimentarias y rebeliones, llegado el fin del ciclo de vida, abandonaban voluntariamente sus ciudades porque el ciclo había concluido y ya no podían seguir viviendo ahí. Nosotros tenemos una concepción del tiempo lineal, una concepción que ve hacia adelante, que ve hacia el futuro, que ve hacia el progreso. Los pueblos originarios no tienen todavía esa concepción. Para ellos la vida es un ciclo de eterno retorno. Es algo que todavía nosotros podemos percibir en las sociedades indígenas que todavía conservan con muchísima fuerza sus tradiciones, su historia y su cultura. Terminaron las civilizaciones clásicas, las culturas que se desarrollaron entre el año de 900 y 1200 después de Cristo y fueron sustituidas por lo que se conoce como las culturas del busclásico, que son las culturas que conocieron los europeos cuando llegaron al continente americano. Podemos nosotros todavía contemplar, admirar la majestuosidad de la ciudad más grande que se construyó después de Totihuaca, que fue justamente Tenochtitla, la ciudad sobre la que nosotros vivimos, la ciudad que los españoles destruyeron y secaron, el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, pero que es una zona de angustre que nos sigue recordando todos los días del año durante nueve meses que estamos encima de un lago y que la naturaleza no distingue lo que ya no existe y sigue lloviendo a cántaros y seguimos inundándonos y seguimos teniendo trastornos viales, pero sobre todo seguimos teniendo la inseguridad periódica de estar encima de un lecho lacustre con una enorme fragilidad sísmica que no hay día del año que nos deje a salvo de los temblores y de los cuales ya hemos tenido en los años recientes experiencias catastróficas. Sin embargo, lo que me gustaría subrayar aquí es que el esplendor de Tenochtitla se explica por esa salida brillante que le dieron los aztecas a poner la ciudad en medio de un enorme lago salado y ponerse a desarrollar un nuevo modo de cultivar la tierra que es a través de una especie de macetas flotantes porque esos son las chinambas. una manera muy novedosa, muy audaz, de sembrar encima de un lago y tener una altísima productividad. Esto es algo que sorprende cientos de años después y que está en la base de esa gran civilización que dejó maravillados a los españoles cuando llegaron al Valle de México y que hicieron que uno de los conquistadores, Bernal Díaz del Castillo que venía acompañando a Cortés describieran de una manera maravillosa contando la majestuosidad que era Tenochtitla y que según dejó escrito su testimonio superaba con mucho a la venencia de la época. La conquista significó un trauma para los pueblos originarios fue una invasión, una guerra de conquista una guerra de exterminio una guerra en donde se sometió a las culturas originarias se les esclavizó, se les sometió, se les obligó a trabajar se destruyeron sus ciudades, se destruyeron sus dioses se asesinó a sus gobernantes, a sus sacerdotes, a sus dirigentes y dejaron una sociedad estratificada, completamente distinta que sustituyó la cultura tradicional que eliminó la religión de los pueblos originarios que les impuso la religión católica que los obligó a trabajar en las encomiendas en los obrajes, en las minas que cuando se vino la terrible catástrofe demográfica ocasionada por el arribo de los europeos que traían enfermedades portadoras de bacterias y de virus que no conocían los organismos americanos y que se produjo entonces la mayor catástrofe demográfica en la historia de la humanidad porque cuando llegaron los europeos a las islas del Caribe en 1492 con Cristóbal Colón 20 años después no había un solo indígena sobreviviente en el Caribe todos habían muerto habían muerto por la brutalidad de la conquista por la violencia de ver destruida su civilización y su cultura por los trabajos forzados a los que fueron sometidos pero sobre todo por las enfermedades que traían los europeos para las cuales los organismos americanos no tenían resistencia en lo que hoy es México ocurrió lo mismo se estima que cuando llegaron los españoles en 1519 en lo que hoy es el territorio mexicano había cerca de 25 millones de habitantes 100 años después solamente quedaba un millón 24 millones habían muerto más del 90% de la población este millón que sobrevivió sin embargo seguía siendo mucho más que los europeos que llegaron a conquistar y a colonizar y eran la clase trabajadora eran los agricultores eran los trabajadores de las minas pero sobre todo en las minas en donde el trabajo era extenuante los europeos que llegaron a dominar estos territorios fueron sustituyendo paulatinamente a los indígenas que se morían por negros traídos de África como esclavos y puestos a trabajar en las minas y en los hogares fue surgiendo así una sociedad distinta la sociedad indígena originaria se fue convirtiendo en una sociedad mestista en una mezcla racial de sangre indígena con sangre europea con sangre africana y con los derivados de estas sangres originarias la sociedad colonial fue una sociedad en muchos sentidos distinta a la que había en los territorios americanos la misma dieta también fue cambiando pero el maíz no dejó de ser central en la sociedad colonial se dio incluso una guerra económica una guerra cultural una guerra política entre los pueblos indígenas originarios que seguían cultivando y viviendo del maíz y la economía traída de Europa que era una basada en el trigo hay una economía del maíz que se enfrenta a la economía del trigo traída por los europeos y la economía del maíz de los pueblos originarios fue perdiendo paulatinamente el terreno las tierras en las que se sembraba el cultivado maíz les fueron quitadas a los pueblos originarios sobre todo después de que se quedaron despoblados esos territorios por la montandad espantosa que provocó el arribo de los europeos y en vez de seguir pueblos originarios cultivando el pimiento del maíz se fueron estableciendo haciendas encomiendas, grandes propiedades agrarias órdenes religiosas que también fueron apropiándose de la tierra quitándosela a los pueblos originarios arricolándolos, aventándolos a las zonas periféricas a las zonas frías, boscosas áridas, alejadas de los valles más fértiles, más irrigados de lo que hoy es el territorio nacional y lo que antes eran cultivos de maíz fueron sustituidos por otro tipo de cultivos traídos por los europeos fundamentalmente por el trigo pero también por la caña de azúcar y también cada vez más por tierras dedicadas a la ganadería a la ganadería extensiva tanto de ganado mayor como de ganado menor y sin embargo los pueblos indígenas los pueblos campesinos muchos de ellos ya pueblos mestizos siguieron viviendo del maíz de manera que el maíz fue un cultivo central dentro de la sociedad virreinal al grado de que la corona española y el gobierno virreinal tuvo que legislar y tuvo que tratar de organizar el cultivo y la distribución de maíz y comenzó a establecer alóndigas y depósitos de alimentos especiales para que se garantizara sobre todo en épocas de sequías de inundaciones de plagas que hubiera suficiente maíz para alimentar a los pueblos indígenas que seguían siendo la base de la economía de la nueva España en los tres siglos de la sociedad virreinal el maíz siguió siendo el cultivo más importante cultivado por la mayoría de la sociedad mexicana que era en un 90% una sociedad rural una sociedad agrícola y también durante estos tres siglos de dominación virreinal nosotros podemos identificar cómo la evolución política y económica de la nueva España está estrechamente vinculada a los ciclos agrícolas y sobre todo a los ciclos de producción de maíz cuando había crisis agrícola que era crisis de maíz había hambre había escasez había subida de precios y había ataques de la población hambrienta de las ciudades a las alónicas y a los opósitos incluso en algunos momentos de crisis extremadamente aguda había rebeliones rurales y hubo una quema del palacio nacional en 1692 ocasionada por una crisis agrícola por una escasez de maíz por una población hambrienta que busca desesperadamente alimento y que al no obtenerlo se lanza contra las autoridades y contra las instituciones esto nos habla de la importancia de la centralidad del maíz en la historia de lo que es el antecedente inmediato de nuestra nación mexicana la nueva España y esta centralidad y esta importancia del maíz se conserva en el siglo XIX en la independencia de México quienes siguieron por miles y miles a los ejércitos de Hidalgo y de Morelos que eran campesinos e indígenas y la mayoría de ellos eran cultivadores de maíz y por eso entre las medidas libertarias que tomaron los líderes insurgentes sobre todo Hidalgo y Morelos entre todas las importantísimas medidas con las cuales pusieron fin a la sociedad colonial estuvieron decretos relacionados con la tierra y con el cultivo del maíz y con el abasto de alimentos de manera que el maíz a través de sus campesinos a través de sus indígenas a través de sus productores estuvo presente en la independencia de México estuvo presente también en la reforma y la lucha contra el imperio de Maximiliano y ni qué decir que estuvo también muy presente en la revolución mexicana porque la revolución mexicana fue una rebelión campesina una rebelión de productores una rebelión de indígenas una rebelión de maiceros una rebelión de todos los productores del altiplano mexicano del sur y del sureste y también del norte que llevaron a cabo una de las hazañas más extraordinarias en la historia de México porque la revolución mexicana acabó con las haciendas acabó con la gran propiedad acabó con el dominio de los terratenientes y llevó a cabo una de las reformas agrarias más importantes en la historia del mundo a lo largo del siglo XX mexicano porque gracias a la revolución mexicana y gracias al zapatismo pudo seguir existiendo una clase de campesinos propietarios de su tierra propietarios libres de la tierra sin la revolución y sin el zapatismo no habría ya en México campesinos dueños de su tierra habría trabajadores asalariados habría peones pero no habría campesinos dueños de sus parcelas la revolución mexicana le dio la tierra a los campesinos a los ejidatarios a los comuneros les dio más de 100 millones de hectáreas muchas de ellas que contienen todavía las principales reservas y recursos naturales de este país porque todavía hoy día están en manos de los ejidatarios y de los comuneros la mayoría de las selvas la mayoría de los bosques la mayoría de los litorales y esto no hubiera podido hacerse sin la revolución de manera que todavía hoy día y particularmente en este gobierno que es un gobierno que toma partido por los pobres que hizo de este principio básico de su campaña de que por el bien de todos primero los pobres es un gobierno que está empeñado en mejorar las condiciones de vida de la población mexicana y sobre todo de la población mayoritaria en donde están concentrados los mayores desagos sociales que son los sectores rurales y los sectores indígenas por eso me parece de una extraordinaria importancia que este gobierno que es un gobierno que toma partido por los pobres y por erradicar la pobreza tenga en su agenda el promover este tipo de actividades en las cuales los productores mexicanos tienen un papel central y que bueno que estemos recordando al maíz y a sus productores muchísimas gracias gobierno de méxico y a sus productores y a sus productores que no se han muñeca